Muy buenas chicos pasión vino tinto paso por aquí para traerles los últimos información en este caso tenemos que comenzar hablando de la incorporación vino tinto en Miami previo lo que será el partidazo de Italia junto a nuestra amada Venezuela un partido que servirá para ver de qué estamos hechos previo a la Copa América La Copa América La selección italiana fin a detalle en suelo europeo antes de viajar el día de mañana a Estados Unidos con otra información tenemos que hablar de Joel Grateror y es que con un nuevo arco en cero cumple su partido número 100 defendiendo los colores de la América de Cali esperemos que sean muchísimos más ya sabemos que es muy querido por esta afición Bueno otra información tenemos que hablar de Jefferson Zavarino y es que anotó este golazo en el minuto 90 más 3 en las semifinales del campeonato carioca su club avanza a la final Otro que anotó un golazo fue Henry Plaza en el minuto 90 más 8 con el Boyacá Chico ante el Atlético Nacional de una distancia bastante considerable le pega un bombazo Bueno otra información tenemos que hablar de Rómulo Otero y es que le sacaron roja directa por este pisotón el venezolano no recibía esta sanción desde el 2018 Bueno y en otra información así fue el gol de Delvin Alfonso con millonarios por la primera división de Colombia Bueno mi chico hasta acá la noticia espero te haya gustado espero te hayas informado espero me dejes un like espero te suscribas Bye